Yo soy Martín, y voy a mostrarles cómo hacer un super experimento. Los materiales de eso, un aceite, un vaso de agua, un hidrante y una espina. Primero que todo, borremos el vaso de agua un poquito, y tapamos el aceite. Y abrimos el aceite, y luego, sigue echando su quito, y luego, conmigo. Luego, agregamos el amarillo. A ver, agregamos las pirinas. A ver, agregamos las pirinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.